what's on chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a un día en que aprenderás algo nuevo como estamos te das cuenta hoy no estoy en derecho vale básicamente no tiene esto porque hoy no es extremeado he tenido un día con la familia sabemos ido a un partido de voleibol y tal y digo bueno ya que estoy con la familia hoy la paso con ellos y tal y a entrar en derecho mañana pero igualmente seguir teniendo vídeos de tradeo vale seguir teniendo vídeos para la guía nos quedan nos queda poco para acabar la guía creo que nos quedan básicamente este vídeo y siete más o ocho más así que espero que la cosa se ponga interesante ya cuando vayamos acabando ya iré trayendo vídeos que la gente tiene muchas preguntas no aunque ya hice un pregunta y respuesta en donde respondía un par de cosas igualmente quiero un vídeo entero por ejemplo sobre cómo gastar los 4.600 fps como que en plan que hacer el primer día que hacer el segundo día que hacer la primera semana en global pero es posiblemente eso pidió también los deje para otro momento en plan que estos dos estos últimos 78 vídeos siga tirando tips ayudas y tal y que esos vídeos los tiene lo mejor el 10 de septiembre 15 de septiembre y tal para que más gente lo pueda ver sabe porque ahora mismo no mucha gente también otros vídeos normal seguimos en agosto es que seguimos en agosto nos queda un mes para el juego y ya estamos hablando de qué hacer en dentro de un mes así que para que la gente tenga la mente bien fresca posiblemente todos esos tips los tirar cuando se está acercando la web capital para que la gente como como hecho que esté más fresca y no tenga que ir para atrás volver a ver todos los vídeos y tal pero bueno vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo tradear con los con las cartas if informe la carta que estará en el equipo de la semana y no sólo con ellas vale vamos vamos a matar dos pájaros de un tiro cómo traer con las cartas de oro que van a salir en el equipo de la semana y cómo traer con las cartas que ya ya están en el equipo de la semana vale pero bueno voy a intentar hacer el vídeo rápido en plan de una sin cortes ni nada vámonos de una ya porque porque si vale esto es muy parecido a los one to watch y el vídeo de los one to watch lo subí básicamente ayer y el otro día así que no hay mucho de que hablar si no ha visto esos vídeos te recomiendo que los vea porque también tira un par de tips y tanto con las cartas que se bloquean y tal pero bueno por si hay algo que sea diferente tiro este vídeo vale y vámonos con ello ya vale estamos aquí por aquí vámonos con algún equipo de la semana vale y te voy hablando un poco por encima para que sepas cómo va la cosa vale eso por si no lo sabías todos los miércoles tenemos un nuevo equipo de la semana depende de cómo jueguen los jugadores en la vida real pueden entrar en el equipo de la semana o no por ejemplo sale en plan mes y mete tres goles y una asistencia posiblemente el miércoles que entra él esté en el próximo equipo de la semana por hacer una buena actuación algunas veces sale recuerda hecho algunas veces pero no siempre los partidos de lunes a miércoles suelen cortar suelen contar vale si por lo mes y tiene un partido lunes si haya por le sale de abajo te lo mete pero usualmente son de los fines de los fines de semana de lunes a martes se suelen fumar los partidos a los partidos un poco lo digo porque ha llegado a pasar no de que ha habido un partido un martes antes del equipo de la semana a un jugador ha hecho una muy buena actuación y por no lo ha sacado aunque debería de haberlo sacado pero no lo ha hecho vale solo para que sepas más o menos la cosa pero bueno las cartas salen en equipo de la semana y las cartas de oro se bloquean por una semana entonces dependiendo de qué cartas sea pueden tener un buen movimiento en el mercado para sacarle profit durante esta semana vámonos a los primeros equipos de la semana y para darte un par de ejemplos diferentes vale vamos a empezar con el equipo 2 porque este equipo ya salió en la carta de oro no estaban aquí pero bueno equipo 2 de la semana vale tenemos un equipo normalito tenemos a teo hernández vale vamos a coger su ejemplo tenemos una carta por ejemplo como 6 máximo y vamos a ver si tenemos otro ejemplo que pueda ser curioso vale palomino qué pasa con las cartas de oro si la carta es una carta que es muy usada para los sbs pueden ser sbs avanzado o una carta que es mucho para sbs vale como puede ser un ejemplo de palomino de oro si no sabes por qué palomino puede ser muy usada para los sbs básicamente es esto esto es lo que tienes que hacer vale posiblemente los próximos vídeos te traigo un vídeo de cómo hacer tus propias guías en plan listas de cartas de oro no raro y tal para tradear para la marquesina y esa cosa o para casos como este para que sepa más o menos en que tienes que fijar pero bueno te lo digo aquí rápido una carta de oro no raro usualmente está menos en el mercado con una carta de oro porque hay menos mucha gente las descarta porque se venden a 400 monedas entonces la gente sea buena pues lo descarto por 350 y me la quitó encima y tal entonces muchas menos vale entonces si una carta como esta vale que es oro no raro aparte es argentino que es una de las top 5 nacionales nacionalidades y aparte es de la de una liga que no es la misma que su nacionalidad posiblemente sea usada para los sbs y más que nada al principio para los sbs es avanzado no que te suelen pedir por ejemplo 11 una nacionalidad y 11 ligas distintas puesta una carta que puede entrar en ese cbs y si mucha gente tiene 10 argentinos y tiene que comprar uno puede que sea este vale pero para que te haga una idea de qué son las cartas más que nada que pueden servir para este para este tipo de método vale pero bueno aquí tenemos una carta como palomino como se movió al principio qué pasó con su carta de oro aquí vemos por ejemplo que subió de precio subió a 2.500 monedas esto sería un ejemplo de una carta que si tú sabes que posiblemente sea bloqueada podría comprar muchas vale porque las que estas cartas si sabes que van a entrar en el equipo la semana no para comprar una porque básicamente no va a sacar mucho por lo que estamos diciendo que la compra a este precio por ejemplo ya vendes aquí compras unas y me tienes que comprar 10 100 200 cartas para sacar un buen profit para que merezca la pena vamos ahora con otro ejemplo una carta que no es meta pero es un chip bist que es un chip bis una carta que al principio puede ser muy usada vale entonces esta carta te ordenadas de oro era una carta que era muy usada al principio como se movía vamos a chequearlo nuestra carta al saber que estaba en el equipo de la semana vale que salió cuando salió este equipo de la semana vamos a chequearlo rápidamente así como puede chequearlo vale mira para que lo veas salió el día 7 días 7 salió esa carta vamos a chequear también la carta de oro y vamos a ver cómo se movió estamos aquí vale 4 5 6 7 son de 28 mil monedas sube a 39 mil monedas una subida de 10 ha posiblemente soy un poco más digamos que subió máximo a 45 en algún punto pasa que el vino no no te lo puede enseñar ahora mismo pero posiblemente tocó 40 y pico puesto será otro caso en el que tú podrías comprar y vender durante el tiempo como yo lo haría con una carta meta en este caso sería digamos que juega el sábado vale esta carta juega el sábado y mete dos goles vale entonces tú sabes que puede que salga en el equipo la semana estas cartas se suelen empezar a hypear empiezan a subir de precio después de las recompensas de squad baros porque cuando todos los grupos suelen mandar a enviar a comprar esta carta cómprate hernández porque es una carta que va a salir en el equipo de la semana entonces su carta de oro se bloquea y tú tienes que ser más listo y comprante usualmente yo suelo comprar pre recompensas vale yo lo compraría pre recompensas de squad baros sólo compraría por ejemplo mira salió salió este día yo lo compraría aquí vale hace cuando lo compraría esta subida es por el es por el hype soy ahora compraría aquí y me la quitaría de encima por ejemplo un miércoles pre equipo de la semana por si acaso no sale o básicamente porque ahí suele también haber un bajón para que todo el mundo intenta vender a la misma vez etcétera tú puedes comprar el domingo a 17 mil monedas y básicamente hasta mucho más barato 15 mil monedas 15 mil con 15 mil con sombra y venderlo a los 23 días por 10k de profit estamos hablando de 10k de profit aguantando una carta dos días imagínate que ya tienes para comprar yo qué sé imagínate que sales de la hueva porque fácilmente puede salir de la hueva con digamos que sale de la hueva con un millón de monedas vale y puedes hacer un all in si tienes un millón de monedas y sales haces un all in a 15 mil te puedes comprar 66 cartas y 66 cartas en dos días le saca 10k de profit estamos viendo que sacas 666 mil monedas en dos días eso al principio del juego es muchísimo vale y para que pregunte cómo sacar un millón de la hueva posiblemente no haga un vídeo de cómo hacer un millón en la primera semana pero tiraron un par de ayudas y tal en el que si coge la idea puede sacar un millón de monedas pero para que te hagas una idea de lo que yo haría lo que yo nunca haría sería por ejemplo comprar un domingo y vender un domingo de la otra semana que sí que ha subido mucho más pero estás aguantando muchas cartas por mucho tiempo o estás aguantando muchas monedas por mucho tiempo no merece la pena porque puedes vender aquí como dicho y después entrar en otra carta o hacer cualquier otro movimiento o vender aquí fácilmente durante este día hacer otro tipo de movimiento por ejemplo hacer el método fútbol etcétera etcétera recoger otras 300 acá por ejemplo otras 200 acá volver a comprar ese mismo día y vender a los próximos días vale por ejemplo y te sacaría otras 10 acá por cada carta pero lo que yo no haría era comprar aquí y vender aquí me parece un poco absurdo es mucho aguantar vale te pongo otro ejemplo para que otra carta que era un chip visto otra carta es un chip es posiblemente pasó lo mismo al principio tuvo una muy buena subida ha salido el día 7 verdad eso salió el día 7 aquí estamos a mirar este día subió era subió de un usualmente esto no suele pasar para que veas que ya la gente está bajando la carta subió de este día a ese día de un domingo a un lunes usualmente las cartas no suelen subir hay te das cuenta que sabe o aquí hubo algún bajón por ahora por algún caso y después sigue subiendo y subiendo que haría yo en este caso lo mismo compraría lo que viene siendo un domingo y al día lo mismo que contornan de sólo que te quiero poner este ejemplo para que veas que suele pasar con las cartas sin vista ahora preguntarás tempay cómo puedo saber yo más fácilmente qué cartas van a entrar en el equipo de la semana porque mucha gente que desea que no te ganas de ponerme a chequear quién metió más goles, todas esas cosas mira, te vas aquí, live Team of the Week, Contenders y aquí te dirá qué jugadores posiblemente entre en el equipo de la semana, puedes entrar por ejemplo en defensa y te dirán qué han hecho los defensas, en este caso por ejemplo, una carta como esta posiblemente entre en el equipo de la semana porque su equipo ganó 5-0, es un defensa y ha metido dos goles y una asistencia posiblemente esta carta entraría en el equipo de la semana, una carta de plata no puede hacer mucho, pero bueno, para que sepas Gigot, perdió, metió una asistencia, pero perdió, entonces posiblemente no entre vámonos con mediocampos tenemos a Iniesta, que metió un gol y su equipo ganó 3-1 puede que entre, posiblemente no porque un gol y tal, no creo, porque aquí hay gente que ha hecho más cosas pero para que veas que aquí es donde tú chequearías qué cartas podrían entrar en el equipo de la semana y ya puedes hacer un movimiento u otro movimiento ¿vale? esto así es como yo tradearía con las cartas que se van a estar bloqueadas hablemos ahora de cómo yo tradearía con las cartas que salen en el equipo de la semana estamos hablando de las cartas IF so, una cosa que te quiero decir ya lo he dicho en mis vídeos anteriores pero lo vuelvo a repetir en este vídeo para que sepan la cosa te digo desde ya no inviertas en estas cartas al principio del juego va a haber mucha gente que te va a decir al final de cada equipo de la semana compra todas las cartas a descarte por ejemplo todas estas cartas de aquí que veas aquí que sean medidas que no sean usables estarán a 10 11 12k ¿vale? y si las compras puedes esperarte un par de meses y te suben de precio pero siendo sincero no merece la pena no merece la pena comprar una carta como Orsic por ejemplo que a lo mejor al principio estaba cara pero no, mira no merece la pena comprar una carta como Orsic a 11k el 11 de octubre para vender en 30k el 21 de marzo estamos hablando de octubre entero noviembre diciembre enero febrero marzo vas a aguantar una carta 6 meses para ganarle 20k no merece la pena aunque tú guardes todas estas y dale al siguiente equipo de la semana y del siguiente equipo de la semana y el otro y el otro no merece la pena al principio del juego el que más moneda gana es el que más movimiento rápido hace que sí que después queda como yo dije en mis vídeos anteriores queda muy bonito que este día ¿vale? que hemos visto este día tú entras a Twitter y tú puedes flexear de que tenías 300 inforns guardados desde FIFA 15 y has sacado 5 millones claramente queda muy bonito wow he aguantado una carta tanto tiempo bueno usualmente no suelen decir cuánto la ha aguantado tenía tanto en el club y ha ganado 5 millones vale pero si has aguantado la carta mucho tiempo has podido hacer otro movimiento porque si has ganado 5 millones significa que tenías digamos 1.5 1.5 millones te puede hacer 5 millones mucho más rápido en dos meses o hasta en un mes o en una semana con 1.5 millones puedes hacer 5 millones no hace falta que la aguantes pues yo nunca te recomiendo de que te pongas a comprar IF desde la primera semana ¿vale? no hagas inversiones ahora digamos que ya estamos en diciembre estamos en diciembre estamos en enero y los IF siguen a descarte porque puede pasar como aquí ¿vale? una carta como esta siga a descarte y tú ya tienes digamos 10 millones o tienes 15 millones claramente ahí si puedes poner un millón y medio o lo que sea en un montón de IF puede hacer un club stack y comprar uno de cada de que se gana descarte y dejarlo en el club porque posiblemente en los próximos 2-3 meses te van a subir de precio ¿vale? pero nunca lo hagas desde el principio ahora ya he dicho esto con las cartas que se media al principio no se tradean tradeas con las cartas que sean usables en este caso Courtois Teo Hernández Renato Sánchez Haaland Lewandowski y tenemos a Zed Maximin las demás cartas no son usables eso por ejemplo vamos a llegar a una carta como Courtois ¿vale? una carta que es usable desde el principio coño una carta de 90 de media un portero usable ¿cómo se movía? sale el primer día te baja de precio te baja de precio este día este día salió los one to watch y después te sube te vuelve a bajar y tal con María Yoka semanalmente imagina al principio sale un equipo de la semana sale tres recompensas miércoles tres recompensas este año no tenemos recompensas recuerda eso así que mira se va a mover hasta mucho mejor ¿sabe qué es lo que va a pasar? este año mira esto y esto lo acabo yo de pensar ahora mismo porque me acabo de acordar de que este año no hay recompensas y mira lo rápido que se ya se 100% que así es como se va a mover va a salir el equipo de la semana sale miércoles jueves tenemos recompensas pero solo de Division Rivals no tenemos de FUT Champions entonces ¿qué es lo que pasa? mucha gente recoge sobre puede que recoja sobre intransferibles si hay y el mercado no se suele mover mucho pero como entran al mercado te bajan de precio las primeras unas dos horas de recompensa ahí puedes comprar y vender un jueves un poco más por la tarde ahora viernes sábado y domingo al tener recompensas todos los días posiblemente la gente se espere a la hora de contenido para comprar para abrir su sobre por si acaso sale algo estilo otro por si hay previsualizaciones ¿sabe cómo la gente? la gente si yo recojo un sobre a las en mi hora la hora de contenido en mi país es a las 12 o a las 11 de la mañana yo puedo abrir mi sobre digo bueno me espero a las 12 por si acaso sale algo no va a salir nada que pueda salir en sobre pero por si acaso salga lo que salga sale a lo mejor una pantalla de carga para promoción sale jueves entonces la gente va a abrir bienes pero bueno digamos llega viernes y sale promoción ¿qué es lo que pasa? la carta te vuelve a bajar de precio y te va a bajar más este año porque si tenemos la previa de sobres y aparte todos los sobres que entrarán al mercado de la gente acabar los playoff y el food champion a la hora de contenido la primera hora dos horas una carta del equipo de semana te estará baja de precio y después por la noche una vez que Europa se va a dormir te subiera de precio llega sábado y pasará lo mismo Europa se levanta la carta sube un poquito te acerca la hora de contenido entra en pánico la primera hora va a estar barata puedes comprar ahí y vender por la noche te das cuenta aquí más o menos pasa lo mismo llega viernes y este viernes hubo promoción ¿qué es lo que pasa? la carta te baja de precio mucha gente está abriendo sobres a la vez la carta te baja posiblemente esta carta llegó a estar en 75 para la primera hora y después te subió a 84 aquí como no tenemos la previa de sobres y tal porque eso afecta mucho al mercado ya hablaremos en un vídeo sobre eso también pues te sigues subiendo pero bueno para que veas viernes baja de precio y te sube y te sube y te sube y te sube todos estos días posiblemente tuvo un pico bajo y después subió a 87 bajó a 75 subió a 87 aquí eh lunes bajó a porque tenemos las recompensas de squad baros bajó a 80 te sube a 89 al siguiente día Tuesday que es martes usualmente no suelen bajar porque es cuando aquí es cuando la gente ya empieza a comprar para invertir porque ya se va de sobre y ya después te empieza a subir y tal y bueno aquí otro día te vuelve a bajar de precio y te voy a subir bueno más que nada la primera semana así es como yo traería con estas cartas mientras están en sobre me esperaría a las rondas de sobre que es cuando las cartas van a bajar de precio y después te rebotan a las horas esto también pasa con las cartas que salen en promociones y tal pero como no estamos hablando de eso nada pero como estamos hablando sobre cartas de equipo de la semana para que sepas cómo va la cosa os recuerda con las cartas IF no toques las que son de mella al principio hasta que no tengas muchas monedas puedas empezar a invertir y con las que son metas siempre compra a la hora que haya sobres y vende una vez que Europa se va a dormir que es cuando menos cartas hay en el mercado y aunque no haya tanta demanda al haber menos cartas el precio de su carta sube de precio ¿vale? pero bueno creo que no hay nada mucho más de que hablar así es como yo traería con esta carta ya después una vez que ya salgan de sobre pues ya sigue por fluctuaciones y tal en plan intenta comprar los puntos más bajos del día y todas esas cosas que ya hablaremos en otro momento ahora mismo no estamos muy lejos todavía de hablar sobre cartas que ya llevan afuera de sobre por dos o tres semanas pero bueno mañana estamos en directo mañana básicamente cuando tú veas este vídeo estamos en directo así que espero verte por ahí si te ha gustado el vídeo te hagas un like comentario y nos vemos en el siguiente y chao y chao y chao